¿Qué te está esperando? ¿Qué te está esperando? ¡Suscríbete! ¡Hazlo ya! ¡Hazlo! ¡Caliente! ¡Correcto! Y sobre todo es necesaria, lo necesitamos Entonces algo de lo que me llama mucho la atención es que a veces yo cojo mucho pique con los motoristas Eso pasa en las avenidas y calles buenas A veces me da pena porque yo sé que es un medio de transporte y tienen que utilizarlo irremediablemente En unas calles que no están diseñadas para que quepamos todos Atención que yo a partir de finales del próximo mes me convertiré en un motorista más Sí, sí, sí ¿Va a tener motor eléctrico? Sí, compré un motorcito eléctrico Exacto, pero sobre todo ese motorcito eléctrico es para el restaurante, los buenos hermanos Yo voy a estar llevando pedidos en el motor Y llegas tú mismo Y llego yo mismo en el motor Pero tú no eres... Yo como que te conozco Goja su plato, agarre ahí Entonces hoy les traigo los 10 misterios sobre la inmortalidad de un motorista ¿Cómo? Por favor Eso está muy interesante 10 misterios sobre la inmortalidad de un motorista El primer misterio es que el motorista cree que cabe por todos los huecos en el tránsito Mira, es verdad, incluso los delivery con todo y que tienen ese canazo tan grande atrás Ellos se meten como por cualquier brechita Sí, hay gente que con vainas grandes cree que caben todos los lados Lo que uno no entiende es que si yo tengo un vehículo más amplio Y voy detrás de uno que está delante y hay otro detrás de mí Porque ellos tienen que ir primero que yo si llegaron ahora De hecho, es bueno que tú sepas Que cuando yo estoy en el tránsito Estoy esperando en el semáforo Se hace el taponcito del semáforo ¿Verdad que sí? No me vayan a tirar 8 No, y veo que hay como un espacio por donde puede pasar Veo que hay un espacio por donde puede pasar un motorista Yo, a pota, yo lo elimino el espacio Ay, eso es ser mala onda No, es para que no me pase No, no, ser mala onda es abrirle la puerta Eso es ser malintencionado Porque eso es para tumbarlo a propósito Que cuando él venga de por allá sorteando tapones No se le ocurra pasarme por el agua y llame el carro Eso hago yo, eso hago yo Segundo misterio de la inmortalidad del motorista Segundo misterio de la inmortalidad del motorista No se invita cuando te choca los retrovisores No mira hacia atrás ni para pedir excusas Y de repente tú crees que no fue él que te chocó Tú dices, pero no fue él Porque él sigue, como él sigue sin mirar para atrás Y dices, no, pero no, ¿y quién fue? No, pero cuando se va, tú te das cuenta ¿Cuál fue el que te chocó el retrovisor? Porque él va en el codo Ay, se va sobando Haciendo así en el codo Y se está fuera Y va mirándose el codo Y lo tiene cortado Cuando yo sé qué es Entonces me le paro adelante y le abro la puerta Ok Tiene misterio de la inmortalidad del motorista El tercer misterio tiene que ver con eso De que la ignorancia es atrevida Porque es innegable que no sabe cuánto cuesta un clavo Para un hueso Ni cuánto tarda en recuperarse una pierna Luego de un accidente Ay, sí Son guapos Ellos son guapos A ellos no le importan Yo le digo, mi amor La carrocería eres tú Si yo te doy, tú vas para el suelo Y si tú me das, tú vas para el suelo también Claro Siempre lleva alante a perder En Cristo Rey En Cristo Rey Hay un motorista en la 41 Ajá Como bando Que él era normal El pie de él ya está como la cuarta parte ¿Cómo así? Luis, todo el mundo lo conoce Porque han sido tantas las operaciones Cabe que él se cae y le cortan un pedazo Él tiene un pie aquí arriba Ahora le llaman piecito Ya él camina cojo Porque le lanza como así Porque le falta carne Se le llaman el Pinky Ey, ey, ey Cuarto misterio Ay, qué misterio, señor Quiere trabajar en cine Cuarto misterio No, él nunca se ha pasado tan poco Y tampoco lo ha puesto O sea que Un perista va y lo pone Pero es peor que lo apoya Siempre es una primera vez Aquí está Cuarto misterio El motorista cree que su vehículo Es un vehículo familiar Porque cuando tiene cuatro miembros en su familia El más pequeño va adelante Él, el conductor Ajá La hembrita en el medio Y la mujer atraca así en la parrilla Sí Contra el bulto Es verdad Contra el bulto Sí Te faltó uno ¿Cuál? Es que eso es un peligro mayor El que la mujer lleva con el frente pandella Aquí Ay, sí Hay uno que ella lleva con el frente pandella La hembrita es el varoncito Ajá Porque para que sea un hembrita y un varoncito La hembrita va en el medio Ajá Y el varoncito va adelante Porque es el varoncito Lo ponen delante del comandante Senta con el timón Sí Y generalmente la señora no es muy delgada Ajá No Es una fritura Tiene buen vacinete No, pero que en esos casos Cuando ella va de última Llega un punto que es tan estrecho el espacio que hay en el motor Que ella no va sentada precisamente en la No En el trasero No Ella va en otras partes Sí En la parrilla atrás Ajá Va el que es como Gael Con las dos carillas Seguintando atrás Ajá Que no es hallando a ponera Porque ya no No, perdón Perdón Que el que va atrás ¿Tú sabes cómo es que va? Ajá Así agarrándose los pies Así, mira Ay, Dios Porque no hay donde poner Es verdad Porque no hay donde poner No hay corno Corno, le llaman corno Eso no es nada Que ellos se paran en el súper a hacer una compra Ajá También Llevan la funda En el T-Mobile El que tiene los pies agarrados Nada más agarra un pie y llena Se lleva la funda Es una cosa increíble, mano Ay, Dios mío El queso misterio Tiene que ver con esto de la regularización Porque ya a esta altura de juego La numeración en el casco protector Ya no es similar al de la placa Ya se la pasan por el Ay, Dios mío Por donde no no es el sol Ah, sí, es verdad Que es diferente Tiene ningún número aquí en el casco Y tiene la placa de otro número Sí, no entiendo ¿Qué es el mismo número? Porque se supone que no debería ser así Que se supone que el casco y la placa Tiene que ser el mismo número Y el motor no es robado El mismo número O el casco apretado El casco, la placa y el chaleco Deben ser con el mismo número Pero ¿Cuál chaleco? Pero ¿Cuál chaleco? Un chaleco como el lumínico que usan Sí Ajá La única licencia que tienen Es para irse en rojo Sí Es el sexto misterio A veces lo dije Lo dejan pasar en rojo Y después te paran a ti atrás Le dicen a la motelita Cruza Y te gasta a ti Sí Perdón Es importante de mencionar Cabe destacar Que también es un misterio Aunque no estés listado Dentro de tus 10 misterios Tú no sabes La mirada asesina Que le da a un amet A un motorista Cuando se le ve en rojo Se le ve en rojo Y el amet Uy, Dios Y cuando le dice algo Ah, no Y cuando le dice Tú me la bebes, ¿Vio dice? Que cuando un motorista Voy a pasar papagate Cuando un motorista Viene por la mitad Que está en rojo El amet se desespera Llamando a los carros Para que crucen A ver si lo arrolla Se desespera ¡Avancen! A ver si lo arrolla En el mismo momento Tú sabes que es parte importante De los misterios del motorista De la inmortalidad del motorista Tiene que ver Con que República Dominicana Es Elu Comprobado Eso es irrefutable Esa verdad El único país Del mundo Donde hay un elevado Para motores Nada más Un elevado Un elevado que como De ese ancho Para motores En las Américas En Boca Chica En las Américas Un elevado De motores Sí Con rampa Sí, se usa Una rampa Para que crucen De un lado Las Américas Al otro Pero que hay algo importante Miguel Y es que muchas veces Ese amé En la noche Ese motorista Que lo lleva a la casa Ajá Y no le cobra ¿Entendiste? No que a veces El Amé se convierte En otro motorista Indeseable Claro Que hay muchos Que son indeseables Que son 106 Que te pasan por el lado En los elevados Y los túneles Séptimo misterio Ajá Aunque seas el primero Debajo del semáforo Esperando el verde Este se apandillará Junto con 30 más Para ponerse delante De tu vehículo Y tiene que esperar Que se muevan todos Para avanzar Claro No le puede pasar por arriba Y lo peor es Cuando no saben englochar Perdón O cuando lo apagan Porque hay muchos Que se paran ahí Y lo apagan Y se paran a ahorrar gasolina Y después están ahí Fajados Prendiéndolo rápido Contigo ahí atrás Perdón ¿Tú me puedes explicar De qué que hablan ahí adelante? Porque ellos se conocen Se paran Se paran Y se conocen entre todos Se paran Y arrancan No, pero tú sabes De qué que están hablando Ustedes se conocen Parece que tienen una conversación Que tienen dos meses Tienen una conversación Es que son sociables Señores Lo más raro que yo vi El otro día fue esto El motorista O sea El semáforo está como A cinco metros Más o menos Él se paró más atrás En el mismo medio Porque había una mate Había sombra O sea Él se paró en la sombra Y el espacio del sol Que da de donde está A la calle Donde se puede cruzar Y tú atrás de él Esperando que él avance Que cambie el semáforo Ahora lo que te voy a decir Una cosa Compruebe Los que andan en la calle Los motoristas Cuando tú te paras En la raya de cebra Ellos te ponen Adelante La pandilla Sí Cuando ellos abren Espacio Y dejan a uno Vienen Vienen dos En un 115 Llegando Y toditos Comienzan a mirar Y está para los lados Y ese se queda Solo adelante Chequenlo Para que usted vea Le cogen miedo Llegan los dos En el 115 Y ellos le abren Y se quedan mirándolo Así Pretándole detención Porque acá El octavo Tiene que ver mucho Con el nombre incorrecto Que se le ha dado A los delivery Las compañías De delivery ¿Cómo le llaman? Por ejemplo En el caso de pedido Ya no debería De llamarse pedido Ya ¿Cómo debería llamar? Porque todo el mundo Recibe un canastazo Del delivery Que mandamos Y desearíamos Y desearíamos Todo Que en vez de motores Esos delivery Vayan en globo Mira Eso de que te choque Ya Hay un video Que se hizo viral Como de una cámara De seguridad De una marquesina Donde estaba una señora Y lo que parecía Ser su hija Ya mayor O sea Su hija adulta Y de repente Estaba normal En la marquesina Y la marquesina Estaba abierta Y ha llegado Este motor Pero no fue que llegó Es que pasó el motor Y se ve en la cámara Cuando pasa así Un pedido ya Mira que hace así Fin Juan Y se te raya Con la pared Ese motor Así ese tipo Bim bam Y el pedido ya Cae por allá Y el tipo cae por allá Y el video cierra Con Pedidos ya Siempre a tiempo Ay Yo lo vi Yo lo vi Yo lo vi eso Esos son imprudentes Raylo Ay Dios El noveno misterio Tiene que ver mucho Con la seguridad Dice No se percate el motorista Que su cercanía Ya es sospechosa Y que para nosotros Todos son atracadores Lamentablemente Ya ellos están acostumbrados A que sean observados Con desdén Y ahora si hay problema ¿Por qué? Porque el 115 Te avisaba RING 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 En baja platina Sí Más que el neutro Cuando tú vienes a despertar Lo tiene entre los pies No tú tienes el motor Entre los pies Pero el que te va a atracar Ya se desmontó Sí Tú no te das cuenta Porque los 115 Te avisaban Te ponían alerta RING 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 Tú has visto La misteriosa calma Con la que están atracando Los tigres Sí, sí Increíble Increíble Confiados Confiados Se apean muy Sin velocidad Sin mucho Porque no le va a pasar nada Sin aparataje Sin alarme Sin alarme Sin alarmar a las personas Como que están ahí Sin aparataje Por eso es que hay que andar Con su pistola cargada Todo el tiempo Para que se te monte Darle un plomazo Es que está mejor armado Que nosotros También Y ahora mismo Hace 15 minutos Acabamos de ver dos policías Que estaban deteniendo Un motorista Cuando los despacharon Los dos motoristas El día atrás Estaban empujando El día adelante Para que prendieran el motor De la policía De la policía Ay, Dios mío Tú sabes Qué es lo que pasa Porque ellos están Tan tranquilos Raelo Legal Y analícenlo Para que ustedes vean Porque saben Que Miguel Que tiene una pistola Y está ahí sentado Lo ve que pasa eso Y dice Mejor que se den el celular Y yo no voy a coger trote Para una victoria Para una vaina Porque me van a meter preso A mí Porque le di un barazo A aquelas Atracando O robando Entonces yo Quiero criar Mis dos hijas Y mire Mejor Yo lo dejo Que se lleven Los celulares Y la ley Y la ley dice Que cuando usted ve Una situación así Tiene que llamar La policía Que ellos se encargan Sí Se encargan De que Tú con la pistola En la cabeza Ellos saben Que la gente No se está metiendo En nada En los chimichurri Ahí el otro día Ahí en la En la hermana Mirabal A dos gente comiendo En un hamburgues Donde hay cantidad de gente Ellos se desmontaron De su carro A limpiar todo el mundo Lo limpiaron Y se fueron En su carro Con cámara Y de todo ¿Por qué? Porque ellos saben Que nadie Que tenga su arma De fuego A menos que no atenten Contra la vida De esa persona Per se Nadie le va a tirar Un tiro Porque la gente Se está cuidando De no caer preso Porque aquí Te metes los pelos Para adentro Como lo que dice Anelio Pues tú matas Un ratón de eso Y entonces Te buco un lío Sí ¿Qué está pasando? La gente Se ve la vista gorda Y como que no Va con un trote Décimo misterio Calibrar Da la sensación De heroísmo Sin saber Que si se va De boca Serán poco Los dientes Que le quedarán A los que le quedan Dientes Y a que se mueren No, no se mueren Ellos no mueren Acuérdate que es inmortalidad Son inmortales No, no, no Oye El único motorista Que ha muerto Fue el de ahí De la Churchill Con 27 ¿Qué le pasó? No, que estaban Las cuatro esquinas paradas Lo tenían Solamente dándole paso A un solo Carril Y tenía casi Tres minutos Que no pasaba Ni un solo carro Y estaban Todas las vías Detenidas Con varios ametos Y en una Está uno Del lado Del lado Como de Plaza Central Así mira Con uno atrás Y dice Guineo, 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 guineo Y se fue Guineo Y era la Se ríen señores Que venía Él estaba parado Se veía que era un señor Que venía de trabajar Decente O sea No se vio un tigre Ni nada Eso te entiendes Entonces Es el problema De la De la ¿Cómo se dice esto? De la De la De la poca educación No, 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 no De la imprudencia De la imprudencia De los motoristas Que ven un semáforo en rojo Me voy Va a entrar en rojo Se confían De que le da tiempo Pero en verdad Tenía mucho rato Parado el tránsito Porque venía Estaba parado Y nadie sabía Que era lo que estaba pasando Y el señor Está así Mira Y se ve en el video El señor Que está Mirando para otro lado ¿Y cómo venía Que hacía el motor? No, no, no El señor Mientras estaba parado Estaba normal el motor Y cuando él ve Que estaba todo parado Guineo, guineo, guineo Y él aceleró el motor Pero quitado de bulla Quitado de bulla Ay, Miguel Ahí mismo Él como que cruzó Mirando para donde venían Los otros carros Y no le dio tiempo A mirar de donde venía De verdad Lo que estaba Que tenía que pasar Y era la avanzada De la vicepresidenta Que tú sabes Que eso No, no, no Eso es briciado Que atan esa gente Y esa jipeta Imagínate tú Una jipeta Le dio en el Minísimo medio Y lo batió De aquel lado de la calle Y ahí lo último Que se oyó Fue guineo, guineo, guineo Ay, Dios El guineo Lo volví en batida Bueno, para construir Entonces Ese no fue inmortal No, pero Tú sabes que Que debería estar ahí Como una de las reglas De la inmortalidad Del motorista Cuando un motorista De queda Siempre aparece otro Que lo empuja Con un pie Agarrado Ah, que son solidarios Sí, sí Pero no se conocen No se conocen Y él le agarró Y el otro Que estaba parado Ey, qué fue Y sigue Otro misterio De la inmortalidad Del motorista Se le pincha La goma de atrás Y él se sube En el tanque De la gasolina Abajo del timón Otro misterio Del motorista De la inmortalidad Del motorista Sobre la solidaridad De uno con el otro Ajá Tú, oye Aunque sea Aunque sea Que él se te trayó Aparece en 700 Ay, mi hermano ¿Qué pasa? Y te caen arriba Misterio de la inmortalidad Del motorista Son 15 El motorista El ser más flexible que hay Sí Párate con una sombrilla Un día lloviendo Al lado de un charco Y que pase un motorista ¿Qué hace? Ay, es verdad Sí, sí, es verdad Hace yoga Ellos no se mojan Ellos no se mojan Es verdad Otro misterio Otro misterio Señores, son actores Ay Se te pegan ellos Te dan ellos Al pasito Aunque sea Y hacen así Plup Están afectados Como que tú lo heriste Para que de empate Para meterte presión Una vez voy yo saliendo De Punta Cana Paso el segundo peaje Y tengo algo en el baúl Que quiero pasarle a él Paso el peaje Y pongo la direccional Que me voy a meter así De la nada Sale un motorista Y yo dando así Choco al motorista Y se caen Eran dos Dos De la nada salió Yo me paro Y cuando están los dos así De teatro a mí Que nací en un camerino Sí, son actores Y yo digo Mi hermano Cuéntame ¿Todo bien? ¡Ay! Sí ¡Ay! ¿Te van a ir así? Sí Y yo Pero estás herido No te veo herido ¡Ay! Dios mío Esto sí es grande Lo que vengo de trabajar Imagínense Llega la patrulla del camino Lo de obra pública Y empezamos a hablar Y yo le digo No, no, muchachos Todo Mantuve la calma Sí, porque Son mujeres Las mujeres de Navidad Comienzan en Nidale ¡Ay, no! No me tu cuenta Que yo te transfiero Lo que pasa es que Se coge la presión No, yo no Yo no Yo no Exacto Entonces tranquilo Todo en orden Todo tranquilo ¡Ay! Yo tranquilo Y ellos Al verme totalmente En paz Totalmente en comunión Con el creador En paz con el medioambiente Y en total cohesión Humana Biológica Y pacífica Más o menos como Había una vez Sí ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso! Eso sí es jalando el tema Está forzando Está forzando Forzando el tema Mira Y Llega la patrulla Y ellos empiezan a hablar Y yo, no Mira, yo no tengo ningún problema Me van a ser responsables Mi seguro Contempla esto Ya, bien Entonces ¡Qué seguro, mi hermano! Pero de qué Seguro Y yo, bueno, papi De eso que se trata Esa es la opción Que te doy Pero estaba la patrulla De camino Claro Y ellos Y ellos mismos Ellos se bajaron Inmediatamente Vieron la patrulla Y los policías O sea que Felicidades a las obras públicas Que tiene ese servicio Y que funciona Realmente funciona En Punta Cana No, no, no En Autopista Duarte Pero ese ejemplo yo digo En el país entero funciona En Autopista Duarte Que todo funciona Sí Y de repente Ellos mismos me dijeron Oye, vete Que yo creo que están En bulto Arranca Sí O sea, me protegieron Como ciudadano Si yo vi ahí Perdóname En la San Martín Se le atravesaron Va en un motor De eso de delivery Con el canasto Pero van dos Y lo chocó Una jipeta Supuestamente lo chocó Pero yo nada más veo Pin, plan Que choca Y ellos van Y se trallan Contra la esquina Allá Y caen los dos Con los pies Para arriba Y uno se agarra El pie El tipo Agarró Se paró Medio a medio A la calle El tipo En la jipeta Un moreno Como Sammy De ese tamaño Y se desmontó Con una pistola Como ese tamaño Para el de azarosa De re diablo Cuando el día Le vio Lo que el tipo Es de verdad Oye El que estaba Milagro No, el arrancó En el motor Y el otro Se le montó En el canasto Atrás Ay, qué maldición Es verdad Se le quitó De una vez El tiro Se desmontó Y le sobró La pistola Usted fue Que se metallaron Nunca lo cabían No, claro Eso es lo que te iba a decir Que allá te funcionó Ese ejemplo Pero nosotros Nosotros salimos Con don Carlos Salcedo Que fuimos a visitar A Montaña Mágica Ajá A Montaña Mágica Pero estamos perdidos Para allá Para ese campo ¿Con qué enfoque salieron? Don Carlos Salcedo Entra Nadie te preguntó Nadie te preguntó Nadie te preguntó Eso no le quita Ni le pone al cuento Sí Le va a poner ahora Con lo que yo voy a decir Le va a poner ahora Gracias Sucede Que El tipo Anda y sube Vehículo ¿Verdad? Y viene un motorista De este lado Con una cerveza En la mano Al pasito ¿Qué sucede? Porque vienen con La cerveza en la mano Una a la otra En el timón Y yo ponle A direccionarle Con los pies Ay Dios Entonces ¿Qué sucede? Que le digo yo A don Carlos Nos pasamos Pues yo llevo El vaina Es especie Nos pasamos Y él frena Ahí Cuando él frena El motorista Que está mirando Por abajo Su cerveza Le hace así Al agua Y cae Y dice que se explotó Con toda la botella Pero el tipo Tenga el suelo ¿Qué sucede? Don Carlos Es un tipo Bien calma Se para Que su miércoles Se va a jugar Gol Sí Se para Baja el cristal Le dice ¿Qué pasó? Mi hermano Está todo bien El tipo está Que no puede hablar Y llega a otro No, no, no No está bien Hay que darle Por lo menos 15 mil pesos ¿Qué? Don Carlos Dice Pero mira Ese rayón Que me le hicieron Al agua Yo vengo en mi carril Él va mirando Por otro lado No, no A ese niño Chega a jugarle 15 mil pesos Don Carlos Ha sacado una cosita Desde aquí abajo Y la ha puesto aquí En la pierna Y dice el tipo Porque por lo menos La cerveza Hay que comprársela Todo el día A las 5 Tu radio se llena De la imaginación ¡Ay! Aquí estamos Para decirte Que te mantengas Con nosotros Activa la campanita Deja tus comentarios Y siempre con nuestro contenido ¡Cambio y fuera! ¡Tve bebé! ¡Está bonito! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!